¿Qué tal? ¿Cómo están? Hora de revisar el informe del tiempo, el pronóstico para esta jornada. Tuvimos un fin de semana con bastante calor, mucho sol en Santiago, en gran parte de la zona centro también. Y esperamos que se mantenga esta condición en los próximos días. Ya vamos a ver la proyección para Santiago en específico. Ahora revisamos el detalle región por región. Una mañana con nubes tendremos en Arica e Iquique, donde la temperatura a esta hora es de 17 grados, bastante calor ya en este instante allí en Cabancha. 20 grados será la máxima. En Calama la fría mañana da paso a cielo despejado con 24 de máxima. Nubosidad parcial en Antofagasta, también en el interior de la región de Atacama. La Serena amanece con algo de nubosidad. Más tarde se espera cielo más bien despejado. En los valles, en cambio, desde temprano el sol cubre el panorama con máximas que se elevarán sobre los 30 grados. Escasas nubes en la costa central, con 20 de máxima en Valparaíso y Viña del Mar. Soleados estarán los campos de las regiones de O'Higgins y El Maule, donde las máximas van a llegar hasta los 28 grados. En Chillán, a esta hora, se registran 7 grados. Se espera que lleguemos a 26. La estabilidad atmosférica hace que el panorama soleado incluso se extienda hasta la capital del Bío Bío, con solo algunas nubes dispersas en Concepción y Talcahuano. Los Ángeles, con situación similar, incluso en Temuco, luego de una mañana gris, el cielo promete despejarse y aquí cambia el panorama desde Valdivia al sur, Chubascos, Entre Claros. Y tenemos un núcleo de baja presión que se interpreta como inestabilidad en toda la zona sur desde Puerto Montt, que también tendrá chubascos intermitentes, al igual que la isla de Chiloé y la región de Aysen. Punta Arenas espera chubascos y vientos que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. En la Antártica, cielo nublado. Juan Fernández e Isla de Pascua, con abundante nubosidad y probables precipitaciones, aunque débiles, sobre Rápaco. Vamos a Santiago a ver el detalle de cómo se proyecta la semana en términos meteorológicos. 30 grados para hoy con cielo completamente soleado, estable la condición en las próximas 72 horas y 31 grados. Incluso 32 se prevén para el miércoles, así que a prepararse incluso también con los rayos UV. Ya vamos a estar con el detalle de eso. Por lo pronto, bastante calor en Santiago previsto para esta semana. Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta en breve con las noticias acá en Express Matinal.